Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república para completar el periodo constitucional 2016-2021. Crisis política en el Perú es lo que manifiesta la ciudadanía en el país. Hoy juramentó Manuel Merino, quien asume la presidencia de la república. Pero hagamos un recuento de lo sucedido desde que asumió el cargo el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república que asumo, de acuerdo con la constitución política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de sus instituciones democráticas y que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú. Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú el 23 de marzo del 2018, después de que el exmandatario, Pedro Pablo Kuczynski, renunciara tras una tormenta que amenazaba con vacarlo. Se convierte en el presidente número 61 de la historia republicana de nuestro país y procede a firmar en este momento el acta de juramentación a la presidencia de la república. Luis Galarreta va a proceder en los próximos instantes a embestirlo con la banda presidencial. La tiene en este momento el oficial mayor, José Chevasco. Se retira la banda presidencial que le fue entregado por unos minutos a Luis Galarreta y está lista la banda presidencial para Martín Vizcarra. Luis Galarreta le ha colocado la banda presidencial a Martín Vizcarra, ayudado por el oficial mayor José Chevasco. Y ya estamos viendo a Martín Vizcarra, presidente constitucional de la república, lucir la banda presidencial. Una de las acciones más sonadas en su mandato fue la disolución del Congreso de la República, donde por voto popular se aprobó la destitución de los 130 parlamentarios, dando origen a una nueva votación. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la república. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quien le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de tres años. El Congreso fue electo en enero de este año, después de la disolución el 30 de septiembre del año pasado, para concluir el periodo del gobierno en julio del 2021. Sus miembros no pueden ser reelectos. Se trató de un parlamento muy fragmentado. Con nueve partidos, el gobierno, sin partido político, no participó del proceso electoral, por lo que no contaba con bancada. En primer lugar, se procede a la incorporación formal de los congresistas electos mediante el juramento, y luego, en los días sucesivos a la elección de la mesa directiva del Congreso. Solo pueden participar en la elección y ser incorporados los congresistas debidamente acreditados y registrados. Elegida e incorporada la mesa directiva del Congreso, e incorporados los demás congresistas, o el número de ellos superior a 60 incorporados hasta la fecha de la instalación de la Junta, el presidente del Congreso declara constituido el Congreso para el periodo parlamentario correspondiente y levanta la sesión de junta preparatoria, citando a los señores y señoras congresistas a la sesión de instalación del Congreso y del periodo anual de sesiones para el 27 de julio. Reunido el Pleno del Congreso, el 27 de julio, el presidente procede a la instalación del respectivo periodo anual de sesiones, y del primer periodo ordinario de sesiones, citando a los congresistas para la sesión solemne de asunción del cargo de presidente de la República a realizarse el día 28 de julio. El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción del cargo de presidente de la República. En ella, el presidente del Congreso toma juramento al presidente de la República, electo y le impone la banda presidencial. Luego el Congreso escucha el mensaje del presidente de la República, no hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los congresistas. Hasta aquí, aparentemente todo iba viento en popa, pues contaba con el respaldo del país, teniendo una gran popularidad. Sin embargo, en el mes de septiembre, sale a la luz un caso que retumbó las paredes del Palacio de Gobierno. ¿Por qué crees que lo han puesto a Estrangadoiro? No, se va al MTC. ¿Te das cuenta? Sí, él es el cajero del presidente también. También dijo que el ministro de Transportes era el cajero del presidente. Aquí está la carta notarial dirigida al propio ministro de Transportes, el ingeniero Carlos Estremadoiro, donde desmiente esto. Lo único ilegal que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina. Esto generó una primera moción de vacancia, a pedido del nuevo Congreso electo en enero de este año, donde de manera inesperada, Martín Vizcarra se presentó ante el Pleno. Estamos llamados a corregir una actitud y comportamiento inmoral. Tanta falsedad. ¿Cómo puede estar tranquilo? Señor presidente, puede usted estar tranquilo. A pesar de lo que ha cometido, nadie lo va a abacar. Los audios llamados de la vergüenza. Esa vergüenza, esa indignación, no es suficiente para una vacancia presidencial. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la presidencia de la República. Al paso de un mes, una nueva moción de vacancia en contra de Martín Vizcarra, con 105 votos a favor, impulsada contra el mandatario por acusaciones de actos de corrupción, cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua, 2011-2014, el Pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral del mandatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas en contra, 19 abstenciones, 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E y F del citado artículo. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado por la presente sesión virtual y no hay oposición por parte de ningún señor congresista se dará por aprobada. Miguel Perú. Hoy día dejo palacio y gobierno hoy día me voy a mi domicilio a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. no quiero. Gracias.